Desde luego que siempre existe el nerviosismo, eso nunca va a cambiar, pero bueno, cada vez que va pasando más el tiempo, vas teniendo más experiencia en cómo preparar. Yo creo que es más que nada visualizarse siempre en tratar de hacer las cosas bien. Cuando ya se vienen un poco más las responsabilidades de seguir en nuestra trayectoria como deportistas, y ahí es donde optamos por buscar, enfocar toda la atención en ser profesional. Las vivencias que hemos tenido aquí, en lo personal en Brasil, sí te da mucho ánimo el saber que eres de un país que te reconoce, que saben que eres mexicano. El público, la afición mexicana, es una motivación a nosotros. He escuchado muchas historias de gente que vende sus casas para poder ir a un mundial. La conexión que hay entre jugadores y público, yo creo que es mucho más grande en un evento de estos fuera de tu país, que en lo que pasa en el mismo Estadio Azteca. El público, la afición mexicana, es una motivación a nosotros, que en lo que pasa en el mismo Estadio Azteca. El público, la afición mexicana, es una motivación a nosotros, que en lo que pasa en el mismo Estadio Azteca. Yo creo que Brasil, en su país, creo que es un poco más fuerte, así que bueno, un motivo más para nosotros hacer las cosas bien dentro de la cancha, y se siente y se vive, y más cuando lo sabes, cuando la gente hace todo este tipo de sacrificios para estar ahí apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!